... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a VIAV, es martes 4 de febrero. Nacho Mirás, muy buenas noches. Buenas noches. Compañero de la voz de Galicia, compañero de aventuras, compañero incluso de conexiones televisivas, aún hablamos hace unos meses de Asunta Basterra, de la niña Asunta, pero hoy nos trae aquí otra circunstancia distinta, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer. El último día del año 13, un año muy malo para mucha gente, escuchabas por vez primera una palabra, astrocitoma anaplásico. ¿Tú trabajas con las palabras, Nacho? Sí. ¿Qué significó esas dos palabras ese día? A mí un apellido esdrújulo, como anaplásico, ya me dejó un poco parado. Más que nada porque te lo dicen en una consulta de neurocirugía, después de extraerte de un tumor, que aparentemente no iba a ser nada, te llaman por teléfono el último día del año, venga por favor a la consulta, pero esto no iba a ser nada, me lo ibas a dar por teléfono, venga por favor a la consulta, vas. Te dicen que tiene un astrocitoma anaplásico en grado 3, el cáncer tiene 4 grados, pero no te pronuncia la palabra, te dicen, te vamos a poner en contacto con un oncólogo y con un radiólogo, y tú mismo concluyes, el oncólogo también esdrújulo, es el médico del cáncer, tengo cáncer. Imagínate cómo acabas el año. Con la misma te dicen, espero, acaba usted el año mal, me decía el neurocirujano, pero confío en que el 2014 lo acabe mucho mejor. Bueno, pues hay ese diagnóstico del año 13, un diagnóstico que habrán escuchado antes que tú, y probablemente al mismo tiempo que tú, millones de personas en el mundo, pero tú tomas una decisión que probablemente te haga un poco distinto como enfermo oncológico, que es hacer lo que llevas haciendo en realidad durante toda tu vida profesional, por lo menos, que es comunicarte con los demás, así que decides seguir comunicando lo que te está pasando. Sí, yo había empezado a hacerlo una vez que esto todo empezó con una crisis comicial, eso traducido del esperanto es un ataque epiléptico, y entonces empecé a contar esos días tristes porque me dio un ataque, me perdí completamente la conciencia, estuve de baja, tenía estrés, en fin, empecé a contarlo, eso por entretenerme, y decidí, una vez que ya soy diagnosticado como una persona que tiene cáncer, seguir contándolo, primero por mí, por echar los monstruos fuera, por echar, liberarme, por hacer terapia, la logoterapia esta que estáis acuñando vosotros, que yo ni siquiera se me había ocurrido la palabra, pero es un poco así, yo lo hacía por mí, porque necesitaba contarlo, necesitaba también informar a la gente para que no me marearan a la familia, oye, ¿qué le pasa a este que no trabaja, que no publica, que no...? Claro, porque tú tienes una profesión de un cierto perfil público, bastante perfil público, porque eres una persona que escribe como escribe, que además era bastante activo ya antes de esto en las redes sociales. Y de repente dice, oye, ¿qué le pasa a tu hijo, qué le pasa a tu marido? Y decidí hacerlo yo, pero por mí, sin más, y esto se convierte, de repente empieza a crecer, y empiezo a recibir unas respuestas que no me esperaba. Bueno, vamos a hablar de todo eso, está con nosotros también Palmira Rick Benito, muy buenas noches, psicóloga clínica, acostumbrada a tratar con muchos enfermos oncológicos. Vamos a mantener una conversación con Nacho, pero para empezar, la comunicación del cáncer, ¿qué importancia tiene y cómo ha cambiado, Palmira? Pues es fundamental, la comunicación, la palabra cáncer nos aterra a todos, es algo que seguimos teniendo unas creencias que ya no son ciertas, pero cuando alguien dice, mi amigo tiene cáncer, o mi pareja, o mi madre, es que te tiembla todo, o sea, pierdes un poco la conexión con la tierra, piensas que, bueno, me ha pasado, ¿no? Es una enfermedad muy común, es algo que seguimos manteniendo unas creencias como una malignidad absoluta y que no hay salida, y esto cuando a una persona le acaban de diagnosticar, sigue escuchando como un eco todo eso que ha escuchado de otras referencias, de otras historias, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, los medios de comunicación, los oncólogos, hospitales, sabiendo decir la palabra, Nacho lo decía muy bien, no me lo dice, no se atreve, pero esto es un problema de limitación personal, del propio facultativo, no me atrevo un chico joven el día 31, pero si es peor lo que se puede figurar, ¿eh? Si tiene que ser una información adecuada, y que, bueno, uno irá asimilando poco a poco, pero si no, se siente uno vacío, se siente uno vacío, y además muchas veces Nacho tiene una actitud vital, es, bueno, fuerte, se le ve, pero es que hay otras personas que van con otras circunstancias, y entonces hay que facilitar, hay que dar una información adecuada, porque una buena información es una buena adaptación. Bueno, pues es el fenómeno, que ya lo podemos calificar como tal, que es rabudo.com, Nacho lleva siendo un rabudo desde que nació, Yo nací rabudo porque... Eres un rabudo existencial. Mucha gente me pregunta fuera de Galicia, ¿qué has sabudo? Hombre, pues es una persona rebelde, el niño rebelde que protestaba y siempre utiliza el log para eso, pues qué mejor que... Qué mejor, bueno, pues por si acaso hay alguien que todavía no ha entrado, en rabundo.com, que no es amigo, que no sigue a Nacho en Twitter, seguro que a partir de esta noche lo van a hacer, hemos hecho un pequeño reportaje para destacar algunas de esas entradas que Nacho ha ido escribiendo todos los días, desde que recibe la noticia que recibe. Vamos a verlo. Como dijo el propio Nacho Mirás, en el bombo de la vida a todos nos toca un número. El suyo, el que está marcando sus días desde hace cuatro meses, es el cáncer, una enfermedad a la que le gusta llamarla con todas sus letras, sin tapujos, los mismos que ha querido evitar en los post que publica desde el momento, en el que de nuevo el maldito cáncer fue descubierto en su cabeza. Sigo convencido de que llamarle al cáncer por su nombre es una labor de servicio público. Mi propio padre sigue llamándole Petate o Meufillo Tempetate. No, papá, soy cáncer y tengo cáncer. A él le dio por escribir, por compartir la soledad de las duras sesiones de quimioterapia, de rayos o freidurías, como él prefiere llamarlas, con los que quieran leerlas. Tengo un astrocitoma anaplásico en grado 3, un tumor malo, agresivo, como me dijo el neurocirujano en el último día del año 2013. Eso me convierte, y ya no nos vamos a andar con tonterías, en un paciente oncológico de tantos. Tengo cáncer, amigos, y me toca saltar a la arena, es un hecho. Podría inventar mi leufemismos, cogérmela con papel de fumar, escribir eso de una larga enfermedad, pero las cosas son como son. Con humor y con las letras se desahoga de Cassiano, como ha bautizado a su tumor. Voy a ir directo al grano, o quizás debería decir al tumor. Un pequeño tumor de 1,7 centímetros alojado en el lóbulo temporal derecho de mi cerebro. Un inquilino de renta antigua que ahora, descubierto, se expone a un desahucio inmediato. Mi cabeza es ahora mismo una ostra de arcade con su propia perla. Y no todo el mundo tiene un tarro con premio. Yo sí. Doller se ha acompañado, una fórmula que ya probaron escritores como Susan Sontag, y ahora también su admirado Henning Mankell. Ojalá coincidiésemos escribiendo de las enfermedades ajenas y no de las propias, pero en el bombo de la vida una mano ha sacado tu número, el mío, y el sorteo sigue. Aunque nos separan la tierra, el idioma, la edad y la cuenta corriente, el cáncer, el puto cáncer Henning, nos junta en este viaje en el que no podemos hacernos los suecos. ¿Cómo escribir? Es para él una especie de blogoterapia. Lo dejamos con los mensajes que le dedican tanto sus alumnos de periodismo, como los seguidores de su blog. ¿Cómo envidio la forma en que afrontas tu cáncer? Yo pasé por lo mismo hace 20 años, un cáncer de mama. Solo una cosa, Nacho, sigue pensando en que te jubilarás a los 70. Hace 10 años me operaron a mí y estoy ansiosa por jubilarme, aún me quedan 5. Mirar de frente a la enfermedad desde la vida, eso es lo que hace Nacho Mirás. Y este mensaje que nos deja no puede ser mejor consejo. Algo me cambió en la cabeza y por extensión en la vida la mañana del 6 de octubre del 2013. Chavales, vivid que este teatro dura cuatro días. Bueno, son pequeñas entradas nada más del material apabullante, de una calidad increíble que va construyendo Nacho, como decía, día a día. ¿Por qué este tono, Nacho? ¿Por qué decides, es voluntario o forma parte de tu manera de comunicarte? Es cierto que los que te leemos habitualmente encontramos coherencia con la forma que tú tienes de enfrentarte al periodismo. Estoy un poco abrumado y agradecido a partes iguales, porque me impresiona. Lo has escrito tú. Pues yo creo que es un poco este tono que diría mi amigo y querido Juan Capeán, es tragicómico, que le he hecho al asunto, nació conmigo, yo siempre he sido así. Y hablo así, me expreso así, y es una cosa, es una defensa, yo creo que familiar, por parte de padre, además. Mi padre es peor que yo, en la retranca, en el sentido irónico de la vida, esto que decía ayer en un tanatorio anteayer, está morrendo gente que no morrera nunca. Esa es una frase estupenda, señor. Te impresiona, ¿no? Y es un mecanismo de defensa, es un humor, una retranca, una ironía muy gallega, muy propia. En el caso de una hermana de mi padre también, que lo pasó muy mal, que perdió a tres de sus seis hijos, y cómo algo tan trágico como eso lo superó a base de este sentido del humor, que no quiere decir perder el respeto a la enfermedad, es muy diferente. El respeto yo no se lo pierdo al enemigo, porque el enemigo está ahí y me está señalando con el dedo. Claro, pues que puede haber gente que diga que tú te estás riendo del cáncer. Y hay gente que me ve tan entero que dice, este tío es un inconsciente, yo sé mejor que nadie lo que tengo, y sé la gravedad de lo que tengo, lo que tengo es, me lo dijo el oncólogo, ¿qué quiere, pronóstico o estadísticas? Le digo, no sé, cuénteme algo que... El pronóstico es malo. Entonces, yo lo sé. Pero, ¿qué podía hacer? Ponerme a llorar, como digo ahí, tumbarme en el sofá y ver cómo los americanos subastan sus miserias en el Discovery Max, llorar, autocompadecerme o seguir con mi vida cambiando el enfoque. Porque, ¿cómo es tu vida, Nacho? ¿Cómo es un diatipo? Porque supongo que no tiene nada que ver con lo que hacías hasta que te dio ese ataque epiléptico. Como decía, pocos días antes habíamos estado hablando de lo que tú estabas cubriendo, lo que estaba sucediendo entonces con la muerte de la niña Asunta Basterra. En estos momentos, tu vida gira en torno a tu tratamiento y al hospital. Presente las 24 horas en mi vida y en la de mi familia. Esto es inevitable. Yo siempre me levanto con la duda de qué tal me voy a despertar hoy en el tratamiento, me despierto bien, me ocupo de mis hijos por la mañana y si no hay controles, aquí cada semana, cada 10 días hay una serie de controles rutinarios que son engorrosos y todos los días a las 2 de la tarde me voy a la freidora. Yo le llamo a la freidora un acelerador lineal... Que hace música incluso, ¿no? Que hace música. Es una cosa muy curiosa. A mí, a raíz de la operación, me estirparon el tumor, el tumor no está, simplemente le estamos dando caña para que no vuelvas a ir porque es caprichoso, el tío quiere volver a salir. Entonces, se me desarrollaron dos sentidos, el olfato y el oído. Sé algo de música y fue curioso cuando la primera vez que me tumbaron en el acelerador lineal, la freidora, me sentí como un churro allí, te sujetan la cabeza, te la atornillan con una máscara hecha a medida para que no muevas ni un milímetro. Esto es radioactividad de precisión y oí un... Me parecía, entre encuentros era la tercera fase, pero era una secuencia que era do, do... Y vivo con esa música presente todos los días a las dos de la tarde. Dura poco, la sesión radiactiva dura unos diez minutos porque me están metiendo mucha brasa, precisamente porque estoy fuerte. Y después, caminar, camino como un loco. El oncólogo me recomendaba unos diez kilómetros diarios, he llegado a hacer quince. No tiene mérito, tiene mérito hacerlo con este tiempo. Bueno, efectivamente, efectivamente, no, es que a lo mejor este tiempo lo estás provocando tú. Con mis ganas, sí, creo que me están saliendo brancas. Exactamente. Esto también probablemente a mucha gente le esté sorprendiendo, que una persona con el tratamiento al que tú estás siendo sometido, que está especialmente concentrado como consecuencia de tus condiciones físicas y de tu edad, bueno, pues hay mucha gente que entre los prejuicios asociados al cáncer y al tratamiento oncológico, piensa que una persona que empieza con un tratamiento así, al día siguiente está vencido en su casa esperando mejorar. Y no es así, ¿no? Claro, todos los días me pasa. Supongo que la gente se sorprende cuando te ve por la calle, ¿no? Qué bien estás. Yo como en el pelo, pues más o menos ya lo llevaba así antes, pues tampoco, y de momento no ha pasado nada, pero te ven entero, te ven fuerte, te ven con humor incluso, que es lo que más me sorprende a la gente. A mí, agradezco todos los ánimos que me llegan, pero muchos ánimos son estos ánimos que yo digo a la gallega, que son, ay, qué termoito, ánimo. Y acabo animando yo. Acabas contando tú los chistes, claro. Yo mismo me escucho y digo, este se quedó con la idea de que yo no tengo ni idea de lo que tengo, de verdad, que sí sé lo que tengo. Supongo que antes de esta historia, Nacho, bueno, pues seguro que además como periodista tú tuviste que enfrentarte en alguna ocasión a informaciones relacionadas con el mundo de la oncología, del cáncer. ¿Qué cosas sabes ahora que antes no sabías o qué cosas cuando mañana vuelvas a hacer una entrevista no harías que antes hacías? ¿Qué presuponías que no es así? ¿Qué errores cometemos? Y que ahora te das cuenta de qué son errores. Pues ahora no sabría decirte errores. Sí he conocido un mundo que desconocía completamente, que es lo que tiene que ver con el hospital de día, donde vamos los pacientes oncológicos y el servicio de radioterapia, ¿no? La calidad humana, profesional, de los sanitarios, de la sanidad pública, en mi caso de Santiago, que es donde me estoy tratando. ¿Hasta qué punto se puede ser humano? ¿Y cómo te tratan con un cariño como si fueras la persona más importante del mundo? A mí, al alcalde de no sé dónde, a la señora de la pañoleta, todos somos iguales, ¿no? Y eso es una cosa que solo conoces una vez que estás allí dentro, ¿no? Y después errores, yo qué sé, yo no sabría decirte ahora mismo con qué errores. Supongo que en cuanto me incorpore, que yo tengo pensado seguir dando lata, pues trataré la enfermedad de otra manera, ¿no? ¿No? Igual nos compadecemos demasiado. Puede ser. Tendría que pensarlo, pero voy a pensarlo y voy a reflexionar en los errores. ¿Qué tiene Panira de distinto el cáncer? Porque, bueno, por desgracia, el catálogo de enfermedades a las que un ser humano se puede enfrentar es amplísimo, hay diagnósticos muy complicados, pero ¿qué tiene de distinto el cáncer? ¿Qué tiene de despertar una especie de miedo atávico que no sabemos bien dónde viene? ¿Por qué es distinto un diagnóstico de un cáncer que de una esclerosis lateral, por ejemplo, que es algo muy complicado? La frecuencia de aparición es algo que no es ajeno a ninguna familia. Entonces, fíjate que están aumentando los casos de cáncer, aunque sí también la supervivencia, pero se prevé, hoy eran datos que se daban en el Día Mundial contra el Cáncer, que uno de cada tres mujeres va a padecer cáncer a lo largo de la vida. Entonces, es algo muy frecuente y que todos dentro de las familias lo vamos a tener. Tú has hecho una pregunta muy importante, porque cuando uno es profesional, periodista, médico, psicólogo, estamos en la otra parte, intentamos hacer nuestro trabajo, vincularnos, implicarnos, pero a mí me tocó personalmente con mi madre en tres meses, hace un año. Y cuando el médico me daba la noticia, yo allí estaba como hija. Y entonces te suena, porque además sabes la parte teórica, sabes lo que te está diciendo, no hay opción a nada, ni intervención, ni radio, ni quimio, nada. Y tú te quedas, eso, es una especie de eco, una especie, y que ahí valoras mucho la atención, el que el médico, a mí era en otra comunidad, te lo dice en el pasillo, no se para, hasta que le digo, mire, es que me interesa. Te mira como, ¿a usted qué le interesa? Mire, yo trabajo en oncología y quiero saber, por lo menos, para... Entonces, hay matices que vas cambiando. Es una cosa muy curiosa, que a mí mucha gente, claro, somos periodistas, tenemos curiosidad, más que los gatos, tenemos internet. No leas. Vamos a ver, ¿cómo me vas a pedir que no leas sobre lo que yo tengo? Algo voy a leer, algo he leído. Después lo digo más o menos, pero yo no puedo saber más que el médico, para eso me voy a la facultad, me matriculo, pero no puedo saber menos que mis compañeros de periodismo sanitario de la Bode Galicia, que igual me ven con ojos de, uy, lo que tiene esto. Yo tengo que saber lo que tengo, quiero saber, prefiero la certeza, aunque sea malo, que la incertidumbre del desconocimiento. A mí eso sí que me mataría. Hablabas, Nacho, de la relación que estás estableciendo con el personal sanitario del clínico de Santiago, en el que estás tratando. Supongo que con esta perspectiva tan directa, tu reacción ante las noticias de los recortes sanitarios, si antes te producían indignación, ahora ya ha adquirido otra naturaleza, no lo sé. Yo tendría todos los puntos para ser un paciente que tuviera que hacer el copago de la quimio. Antes me preguntabas cómo era un día, me faltaba la parte de la quimio. La quimio me la hago yo, la quimioterapia por la noche en casa con comprimidos orales, es dura, aunque sean unos comprimidos, pues es posible que una parte me la tendría que pagar yo. y ver que esos recortes además le afectarían a ese personal sanitario que se vuelca igual con la madre de un presidente que con la señora La Pañoleta, es que veo muchas señoras con pañoleta, que es una imagen muy gráfica del mundo. Esa igualación en la enfermedad que es lo más justo. ¿Cómo le van a tocar? Es que yo me convierto en la tita cervera de la oncología y me encadeno a la freidora y no me saquen de allí. Y me da igual, no se puede tocar, es un servicio público que es de todos y que hay mil sitios de donde sacar y no allí. Antes que tocar. Y al que le toque firmar por favor el recorte, que se venga conmigo de gira un día, conmigo al tratamiento, y no por verme a mí, por ver a la gente que está allí. Y verá reflejada a su madre, a su padre, a su hijo. Lo cierto es que cualquier persona que haya tenido contacto con una planta de oncología o con un servicio de oncología de un hospital público, por lo menos gallego, constata lo que está diciendo Nacho. Nacho está siendo entrevistado estos días porque, como decíamos, su forma de comunicar y de compartir con el mundo lo que le está pasando tiene algo de nuevo y algo de refrescante, si se me permite la expresión. Hace unos días hablabas con nuestros compañeros de Radio Voz y hubo una pequeña sorpresa. Hubo una sorpresa que este Isidoro Valerio... Vamos a recordar esa sorpresa que te proporcionó Isidoro Valerio. Hay otra cosa que has puesto en tu lista de deseos, cosas que quiero hacer cuando tenga la oportunidad. Tocar la Xota de Guía con Kepa Junquera. Sí, yo antes... Mira cómo suena. Esto es con budiño, pero tú también tocas la gaita excepcionalmente. Sí, yo fui fraile antes que cocinero. Yo me dediqué profesionalmente a tocar la gaita. Me están diciendo que tenemos una llamada telefónica y... ¿Te importa que demos paso una llamada? Yo no sé quién puede ser. Hola, buenos días. Opa, Egunón, ¿qué tal estáis? Y te estaba escuchando, Nacho, y de verdad, con una sonrisa en mi cara y súper emocionado y hasta nervioso. Dígate, como cuando solo salía en el escenario, nervioso de decir... Pues igual que yo. Pero tenemos un problema y es que Nacho dice que su deseo, en cuanto tenga la oportunidad, es tocar a Xota de Guía con Kepa Junquera. Eso ya lo tenemos, pero dice que en la Casa das Crechas, en el blog. Pero, amigo, Víctor... Pero espera, espera, porque me dicen que tenemos otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, vos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tienes Aitana e Anes? Yo soy Aitana. Aitana, ¿a ti qué pos? Pues el poño local. Y a Gadas y a ilusión, además. Yo soy admiradora a partes iguales de Kepa y de Noitarega, más antigua de Noitarega, desde luego. Pero, vamos, para mí me sería una honra para somos en la Casa das Crechas, claro. Pues, por la miña parte, si o inimigo invisible o permite, desde luego, claro que sí. Bueno, Nacho, gran momento esa invitación a compartir escenario con Kepa Junquera en la Casa das Crechas. A quien admiro y a quien controlo y sigo desde hace tiempo. Es verdad, yo antes que fraile fui cocinero, me pagué los estudios de periodismo, una parte, tocando la gaita, haciendo bolos, tocando en grupos en vivo. Y ahora entiende que escuche música mientras está en la freina. Mira hasta qué punto es importante que uno de los efectos secundarios que me provoca la quimioterapia es que se me ha una sensación de hormigueo en los dedos, de los pies y de las manos. Pues muchas noches eso lo combato con una gaita MIDI electrónica que tengo, me pongo unos cascos, la conecto al Mac y toco, entre otras cosas, la shota de guía. O sea, no se me da mal, tampoco estoy ahí en el nivel medio alto, que ya no tengo abuelas. Antes de entrar, Nacho, me dirás una cosa muy divertida, que también describe muy bien al personaje que hoy tenemos aquí sentado, porque esta conversación se produce unas horas antes del concierto de Kepa Junquera en Santiago, al que tú asistes, y en el que Kepa pretende que tú representes un papel, que te subas al escenario y tú decides que no. ¿Por qué? No, porque yo pensaba que era un poco mejor cuando se acabara todo y en un foro un poco más pequeño, no me quería convertir en el protagonista de un concierto que era suyo. Lo disfruté igual, al final estuvimos Kepa y yo nos abrazamos, imagínate cómo abraza un tipo de Bilbao, que me arregló las vértebras para varias semanas, cómo toca, cómo mecanografía en el acordeón diatónico, en la triquitisa, con esos dedos, para mí es alucinante, y fue mucha energía. Pedí que me lo convalidaran por un par de sesiones de radioterapia, pero no le coló. En la fritada dijeron que no. Bueno, en la pieza que hicimos hablábamos de otro escritor que ha tomado una decisión parecida a la tuya, un escritor que tú sigues, estamos hablando del sueco Henning Mankel, que también toma una decisión similar, que es una vez que recibe un diagnóstico parecido al tuyo, empezar a escribir lo que le va pasando por la cabeza. Le voy a preguntar a Palmira, ¿es habitual tomar esa decisión de tener que comunicar con más o menos habilidad, con mejores o peores resultados en función del talento de cada uno, supongo, pero es habitual que una persona con un diagnóstico tome esa decisión de comunicarlo, o es algo reciente? Antes la gente escribía diarios, ahora no. Uno en redes sociales se siente que está conectado y además necesita, lo que haces no te atreves a decirlo ya a tu familia, a tus amigos, porque no entienden, o sea, antes de que tú termines de decir la frase te están repitiendo otra, no te escuchan, se ponen muy nerviosos, no están capacitados, entonces tú necesitas algo que tú puedas seguir, elaborando ese mensaje y es una forma de centrarte y de seguir adelante y vinculando un poco esa energía. Lo que está claro es que una persona que antes ha sido feliz y tiene la vida que quiere, hace de su enfermedad, lo lleva también de esta manera, una persona infeliz, una persona que nunca ha vivido la vida, que ella se ha atrevido, se revela contra todo y siempre va a ser peor paciente, porque además no ha sabido vivir. Y lo que está muy claro, en el ejemplo de Nacho, es que es una persona que le ha gustado la vida, a rabiar y que vive, que vive y que le gusta la vida que tiene. Entonces es fácil que él, ante algún problema que haya tenido, pues se haya también, y es una de las formas que mejor sabe escribir, con lo cual está volviendo a una rutina, que él cuando estaba y tenía que organizar, y le sirve para centrarse, liberarse y encima para enseñar a otras personas que igual no tienen esa capacidad, pero que ese ejemplo es bueno, porque aquí es mi ejemplo que igual no te sirve, pero oye, me está haciendo reír, me está haciendo porque es una forma de expresarte. Y las redes sociales están, bueno, yo el otro día me quedé perpleja porque tengo un antiguo paciente que ahora está en Venezuela, y me escribía correos y decía, bueno, esto tal, oye, que se ha levantado la cama, que me dice unas palabras, digo, ¿cómo puede ser? Que muchas veces siempre dices, bueno, el vínculo, la presencia, pero es que la gente está sola, la gente necesita eso, y Nacho puede ser una esperanza para muchas personas que ahora en este momento no tienen una movilidad o no tienen un acompañamiento, y es una conexión como decir, este tío, que agallas, y me entiende, y le pasa lo mismo. ¿Qué feedback estás recibiendo tú, Nacho, de otras personas? Porque es una de las cosas que hemos comentado. De personas efectivamente muy dependientes, gente que en sus perfiles tiene la foto en su silla de ruedas, o, bueno, pacientes oncológicos un montón, familiares de pacientes oncológicos, y después amigos conocidos que creías que, bueno, estaban ahí, formaron parte de tu vida en algún momento, que de repente reaparecen, pero eso multiplicado por miles, llega un momento que, no voy a decir, se me va de las manos, no, esto nació como terapia para mí. Y las consecuencias de esto... El feedback es estupendo, y siempre insisto en una cosa, no es obligatorio, la lectura de esto no es obligatorio, esto está ahí, y el que quiere, va. Porque habrá, a lo mejor, alguna persona que te acuse de practicar un cierto exhibicionismo. Hubo un problema en Nueva York, por cierto, entre dos editores de diarios, el problema fue que acusaban a una persona de exhibirse demasiado, por contar su enfermedad. Y uno estaba a favor y otro estaba en contra. Hay que ir. Si yo me exhibo, tengo un amigo, Orenzano, Julio... Uf, peligroso entonces. Peligroso. Que la primera vez que le dio el primer post que yo contaba decía, a mí me daría más miedo estar en pelotas que escribir esto. ¿Se sublima, de alguna forma, tu propia forma de ser? Quiero decir, la persona que es comunicativa, como es tu caso, bueno, pues sigue siéndolo, y la persona que es introvertida sublima la introversión. O a lo mejor se descubre que llevaba toda la vida viviendo con un disfraz que no le correspondía. A mí me ha dado por ahí, me podía haber dado por lo contrario. Es una situación extrema que ha provocado en mí una reacción extrema. Conozco otras reacciones extremas que mejor que no ocurren. Y las conozco bien. Porque la reacción inmediata, Nacho, ¿cuál es? Cabreo. Cabreo. Cabreo en la puñeta, susto. Cabreo en todo, susto. Claro, somos tan... Nos manifestamos a través de las tecnologías que yo, durante mucho tiempo, en el estado del WhatsApp, que es una cosa que ponemos, estoy en el cine, estoy toreando. Yo puse, why me? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Sí. Claro. Y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que tocar esto a mí? Y solo la devolución de 20 euros de la Lotería de Navidad de la Boda de Galicia. ¿Por qué? Ese por qué a mí es una pregunta recurrente, supongo, ¿no? Diagnósticos de cáncer. Pero fíjate que además cada vez se nos hace más difícil porque, bueno, es muy... Antes la gente moría, enfermaba. La enfermedad y la muerte uno lo podía constatar desde que era niño. Pero es que ahora esto no existe. Cada vez vivimos más de las espaldas a esto. Y además es verdad que se ha adelantado tanto, hay tantos avances, que, bueno, de cosas gravísimas, corazón, otros problemas que a veces no se podía encontrar porque no había tratamientos, la gente sale. Con lo cual vivimos una especie de ilusión mágica pensando que no, que nunca, que nunca. Entonces, no es porque a mí es... Formo parte de la vida y en un momento me va a tocar. Hay una especie de sensación incluso en estos momentos de inmortalidad colectiva. Exactamente, y además... Como que nos han educado para que aquí nunca nos va a pasar nada, ¿no? Claro. Somos cada día más jóvenes aunque envejezcamos, etcétera, etcétera. Exactamente, o sea, tú ves fotos de tus abuelas y tú dices, eran muy mayores con 40 años. Y tú ahora igual eres esa abuela y tienes muchos más y no tienes, o sea, tú te ves en el espejo y realmente no te ves a veces. No ves que ya tienes esos años o que ya tienes menos para cumplir 60. Y esto antes no pasaba. Había como una armonía alrededor de que la gente iba envejeciendo y se sabía lo que esperaba. Para los dolores, la gente no veía, no se operaba de cataratas, no oía, pues se quedaba. Pero es que ahora... Y hasta que morían de repente. Claro, entonces es difícil esto, por eso hace falta la escritura porque no sabemos escuchar, nos da lo que he dicho antes, nos provoca mucha ansiedad cuando alguien está mal. Y él porque lo lleva muy bien, pero si ahora Nacho tuviera esos picos y esos momentos, los primeros 20 días los amigos estarían ahí, con él, a tope. Pero después le dirían cómo tenía que estar. Nacho, estamos acabando ya, pero hay otro tópico en relación con el cáncer que tiene que ver con ese cambio en la perspectiva de la vida. Quiero decir, de las prioridades, de las cosas importantes. Si no, lo comentábamos antes con Palmira, antes de entrar, pero te lo pregunto a ti como persona implicada. ¿Es exactamente así? Es exactamente así. ¿Revisas toda tu vida y reubicas las cosas? Reubicas preferencias, cuando te dicen, tanto tú como yo que hemos escrito y hemos informado de mogollón de gente que le pasó algo, no, mi vida ha cambiado. Estaba pensando la delegada del gobierno en Madrid cuando tuvo el accidente. Mi vida ha cambiado y dices, vale, sí, lo dice y tal. Pero cuando te pasa a ti, tu vida cambia de verdad. O sea, te están diciendo que la vida son cuatro días, te miras la mano, pones cuatro dedos, te sobran un montón y dices, no, no, tengo que cambiar las prioridades. Y entonces te cambian las prioridades, aprendes a valorar los pequeños gestos. Lo que importa de verdad es vivir, estar con los tuyos, hacer ese derecho de veto que yo digo, el derecho de veto en mi vida lo tengo yo solo ahora mismo. Y te dirán, qué egoísta, sí, porque es mi vida. Y no creo que le haga mal a nadie, porque tengo sentido común. Pero sí que es verdad, lo reordenas todo. Nunca tuviste tanto las riendas de tu vida como ahora, probablemente. Probablemente, sí. Yo nunca fui muy bueno, muy guiadiño, como nunca fui, pero ahora menos que nunca. Y es cierto que los que están a tu alrededor dicen, caray, este, pero aplico el sentido común y las preferencias y lo que quiero hacer de aquí a... Yo espero recuperarme y espero seguir contando historias de los demás. Yo me hice periodista para contar las historias de los demás. Sí, porque convertirte, supongo que también hay una cosa rara, extraña de estar aquí contando, hablando en primera persona, una persona acostumbrada a hablar de las demás. Que me entrevisten en mi propia casa, pues no deja sorprenderme. Y mañana en el papel, además, con mi compañera Lisa, que menudo papelón le ha tocado hacer a ella. ¿Qué recorrido le vamos a dar a rabudo.com, Nacho? ¿Se va a quedar en el blog? ¿Pretendes hacer otras cosas? ¿Quieres ver cómo evoluciona? Yo quiero que tenga, visto el eco que está teniendo y el bien que le hace a alguna gente, quiero que se convierta en un libro. Y estoy haciendo lo posible. He tenido alguna llamada de algún sitio, pero no hay nada cerrado. Entonces, en la manera que mejor difusión le pueda dar, no se trata de hacerme rico, ni mucho menos, que de escribir libros nadie se hace rico, ojo. Pero sí que puede servir el formato papel para que alguien, para que en esas sesiones, en las salas de quimio, se pueda leer. Y si alguien se echa una risa mientras está allí chutado a la máquina, siete horas, ese es un formato que puede ser el adecuado. Y que hay gente que también se lo parece, que se dedica a la edición de libros. Yo espero que le presten atención. Para pasar lo mejor posible ese tiempo entre suturas, expresión maravillosa que tú has acuñado también. Sí, el tiempo entre suturas vino a raíz de esta maravillosa cicatriz que luzco, que me pareció lo más apropiado. Ahora que todos leemos el tiempo entre costuras y vimos la serie y todo, pues el mío es diferente. Y si puedo ayudar, que eso llegue al formato papel. Incluso me han propuesto hacer una especie de álbum ilustrado. Hay algún caso que se ha hecho, que tuvo mucho éxito. O sea, que incorpores imágenes, digamos, de cosas que te van llamando la atención. En cualquier caso, lo que no se puede convertirlo, que es en una obligación. Yo escribo cuando quiero y como quiero. Y cuando te lo pide el cuerpo. Estoy haciendo incluso suplementos el fin de semana, rescatando viejos post, para no mantenerlo muerto y tal, porque la gente a veces te... ¿Qué le pasa? ¿Estás malo? ¿No escribes? No. Estoy revisitando cosas o revisando cosas. O simplemente hoy llegaría a Santiago, no sé a qué hora, me tengo que meter la quimio y a lo mejor sé lo que voy a poner. Si no lo pongo, igual os podéis preocupar. Voy a poner las palabras para Julia de Goitisolo en la versión de Los Suaves, como vídeo para que la gente... Hay la de Paco Ibañez, que es mucho más melancólica allí en el Olimpia, pero yo prefiero la de Los Suaves y voy a dar las buenas noches así y mañana seguramente seguiré escribiendo. Pues hay que... Me fríen a las 9 de la mañana, que me han cambiado la hora. Podríamos haberlo puesto para terminar, pero lo pondremos en otra ocasión. Nacho, Palmira, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Nacho, volveremos a vernos aquí enseguida, hablando de lo que tú quieras y seguiremos disfrutando de este blog y del resto de las cosas que llevas haciendo en esta santa casa desde hace mucho tiempo y haciéndonos disfrutar a todos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Un beso muy fuerte. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria. Regresamos enseguida. Saben, hablaremos un poquito de la Pokémon, pero de muchas otras cosas hasta ahora. Regresamos enseguida. 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 Gracias.